Buenas tardes, 51 minutos, nos quedan unos momentitos nada más antes de terminar, pero aprovechar unos instantes para charlar con Agustina Lloret, ella es abogada, coordinadora de litigio y defensa legal del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, obviamente en referencia a lo que está pasando con los cinco detenidos que continúan presos luego de la represión frente al Senado en la protesta que se dio la semana pasada. Agustina, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá Lucas Mello y todo el equipo de Radio Yeste saluda. Hola Lucas, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Y la verdad que quiero ir directamente al hueso, porque a esta altura del partido, ya con el casi 80% de los detenidos liberados, ¿por qué hay cinco que continúan en prisión? Bien, bueno, ahí la jueza Servini de Cubría hizo dos resoluciones. En una, básicamente evaluó la situación de aquellos acusados que estaban detenidos, otros en libertad, les dictó la falta de mérito, concretamente lo que ella planteó ahí es, bueno, tengo una versión policial, una versión de descargo de estos acusados, tengo prueba, pero necesito más tiempo para analizar otra prueba complementaria y terminar de tomar una decisión con respecto a ellos. Respecto a estos cinco, a los que procesa y los deja en prisión preventiva, lo que hace es valorar concretamente testimonios policiales y algunas filmaciones. Pero lo cierto es que la mayor parte de estos procesamientos descansan sobre testimonios policiales. Y esto para nosotros es un problema, tiene varios problemas la resolución. El primero y principal tiene que ver con esto, ¿no? La prueba que ella considera fundamental para decir, tengo elementos suficientes para llevar eventualmente a estas personas a juicio oral, son testimonios policiales. ¿Y por qué te digo que esto es un poco problemático? Porque no han faltado causas, causas en las que criminalizaban a manifestantes por protestar. Sí, sí, claro. En los cuales se haya corroborado testimonios policiales falsos, testimonios policiales que construyen relatos que lo que buscan justamente es convalidar o legalizar esas detenciones que luego se descubren que son arbitrarias. Sí, no debería ser suficiente un relato policial como para poder detener a alguien, básicamente. Exactamente. En muchos de estos casos, al relato policial se le contrapone el descargo de los acusados. Y ella le da mayor preponderancia, mayor valor a ese relato policial. Pero lo cierto es que un poco la historia, nuestro recorrido en el litigio, en estos casos, nuestro trabajo como abogados en este tipo de causas, nos ha llevado y nos lleva a la conclusión, la posibilidad de considerar que en muchos de esos casos hemos logrado probar que esos testimonios eran falsos y que lo que buscaban justamente era darle un manto de legalidad a detenciones sin motivos. Entonces, esto lo vemos como un punto bastante problemático, el más problemático te diría, no el único. Ahí, por ejemplo, hay un segundo punto bastante importante para señalar, que es que ella enmarca la conducta de estas cinco personas en un escenario de caos y de batalla campal, sobre el cual ella va todo el tiempo en su resolución, que honestamente no está corroborado en los hechos. Todos vimos las imágenes de esa jornada. Sí, sí, eso no sucedió. Eso no sucedió. O sea, el hecho más, la imagen que nos ha quedado, digamos, como más clara es la de la quema del auto de Cadena 3. Y, sin embargo, ninguna persona acusada. Claro, eso tiene que decir, ninguno de estos cinco tiene que ver con ese evento. Ahora, ¿dónde se enmarca, digamos, la idea de la prisión preventiva? Porque yo verdaderamente entiendo que en esta causa, o pensando en cualquier causa en particular, digo, a la hora de la prisión preventiva, uno dice, bueno, el juez decide porque esta persona tiene poder, tiene riesgo de entorpecer la causa, tiene manera, de alguna manera, de que la investigación no se lleve a buen puerto, o hay un riesgo de fuga, es decir, una persona que tiene un poder económico importante, que puede salir del país de manera ilegal. Digo, entiendo que en el escenario de estas cinco personas, no conozco la particularidad de la vida de cada uno, pero entiendo que ninguna de estas dos son variables posibles, digo, ante esta situación. Absolutamente. Acá hay un tema que es otro de los temas y de los problemas de esta resolución, que es que la prisión preventiva descansa sobre la amplificación de la criminalización en sí misma. ¿Por qué digo esto? Porque todas estas personas, las cinco, están acusadas de delitos menores, pero que la jueza decide combinar con un delito federal, que es el de intimidación pública, ¿no? Entonces, ese es el delito que permite, no solo que la causa quede en el fuero federal, a cargo de Stornelli y de Servinio Curia, sino que es el motivo en el cual descansa después el dictado de la prisión preventiva, que como vos decís, para poder ser dictada requiere corroborar dos riesgos procesales bastante básicos que son peligro de fuga, entorpecimiento de las investigaciones. Ella, en su resolución, y Stornelli previamente, en lo que va del proceso, en ningún momento logra probar con prueba concreta, cómo cada una de estas cinco personas, y anteriormente todos los que estuvieron detenidos, ¿no? Es algo que se viene sosteniendo. Tienen capacidad o de fugarse o de entorpecer las investigaciones. Claro. Ella basa esta decisión, en este caso, en que hay una pena en expectativa que es elevada, y entonces eso a ella le permite, de alguna manera, imaginarse la posibilidad de que ellos se fuguen o que quieran entorpecer las investigaciones. Pero, además, es tan contradictoria la resolución en este punto que ella asume que la prueba que tiene que producir en la causa lo que le resta por investigar consiste o depende directamente de celulares que ya están secuestrados y de filmaciones que ya están secuestradas. Es decir, no hay forma que ninguno de estos cinco acusados ni ninguno de los otros acusados que estuvieron detenidos puedan destruir esa evidencia. Ya está en poder de la justicia todo eso. Entonces, esto es complicado. La prisión preventiva, en este caso, es absolutamente desproporcional, es innecesaria. No está probado ninguno de los riesgos procesales. Y te digo algo más. Hay un caso muy particular que me parece interesante comentar, que es el de Zika, uno de los acusados. En el caso de él, ella fundamenta la prisión preventiva en el hecho de que no tiene arraigo, que esto significa, para que la gente entienda, que no tiene un domicilio concreto, no tiene una casa, y que alguna vez tuvo un paradero de búsqueda abierta. Es decir, que en algún momento él se perdió y la familia o alguien hizo la búsqueda. Lo denunció, casi sí. Es una persona en situación de calle. Esa es la situación. Entonces, en su caso, incluso la prisión preventiva parece como una especie de plus de castigo por ser pobre y estar en situación de calle. Es muy grave la resolución en estos acusados. ¿Vos entendés que los cinco fueron seleccionados dentro del grupo para decir estos son los que se quedan? Yo creo que, a ver, viene siendo como muy arbitrario todo, en el sentido de que si uno piensa, ellos caen detenidos. Stornelli pide la prisión preventiva de todos, sin hacer ninguna distinción, estas 33 personas, sin justificar de ninguna manera, sobre la base de qué hechos iba a mantener a los detenidos, sin describir hechos, sin describir pruebas, ¿no? La primera decisión que toma ella es liberar a la mitad, dejar adentro a la otra mitad, también. Son los mismos argumentos que estamos charlando acá, ¿eh? O sea, eso no varió en ningún momento. No, no, no. Y tres días después, dicta la falta de mérito y libera a toda una tanda que tres días antes le había negado a la escarcelación. O sea, no tiene una racionalidad ni una explicación jurídica sólida. Eso es lo que te puedo garantizar. No, no, bueno, eso es lo único importante, en definitiva. O sea, es de donde tiene que estar agarrado cualquier fallo de la justicia. Si no está garantizado eso... Una decisión tan grave como sostener bajo proceso a tantas personas, acusarlas de actos terroristas, de querer desestabilizar las instituciones democráticas, mantenerlas detenidas. Bueno, todos estuvimos escuchando este fin de semana distintas entrevistas a quienes ya fueron liberados y pudieron contar lo que vivieron ahí adentro. Es decir, eso meterlos un plus de castigo absoluto, violando la presunción de inocencia, completamente desproporcionado en función de lo que se les acusa. Están todos, desde sus descargos se desprende, que están todos muy angustiados por esta circunstancia de ser señalados como terroristas cuando simplemente se estaban manifestando. Completamente, completamente. Por lo cual, la verdad que tenemos que ver lo que pasa en las próximas horas, pero entiendo que desde todo punto de vista es una desproporción total y yo siempre vengo sostenido de este argumento. Si estas personas están detenidas, para el caso cualquier persona con un proceso abierto, entonces debería estar detenida con prisión preventiva y sería una locura. No podríamos meter presos a todas las personas que tengan un proceso abierto porque cabe la posibilidad, iniciando todo el proceso, de que sean inocentes, que es la presunción que tienen. Por lo cual, esa es la parte fundamental. Hasta que se demuestre lo contrario, uno es inocente, y tendrá que la justicia demostrar eso. Agustina, perdón, pero me quedé sin tiempo. Viste que sonó recién la alarma del top, porque tenemos que no ser la noticia, pero seguimos charlando entre los próximos días, porque esto va a seguir independientemente de si salen o no en las próximas horas, porque vendrá lo que viene después. Obviamente que personas que estuvieron y están pasando una situación muy grave, encerrados y privadas de su libertad, es el derecho fundamental, el de estar en libertad. Algo chiquitito te agrego. Todo este proceso de criminalización, básicamente lo único que hace es disciplinar a las personas que estuvieron detenidas y siguen con un proceso abierto, a quienes están detenidos en este momento, a sus círculos íntimos y a la sociedad en general. O sea, lo que va a generar es un miedo a salir a la calle justamente por temor a sufrir todo esto. Totalmente, totalmente. Sin haber hecho nada, o mejor dicho, estando ejerciendo un derecho, termines en prisión. Agustina Yolete, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Abogada, coordinadora de litigio y defensa legal del CEL, solamente que están atrás también de todo lo que está pasando con estos detenidos. ¡Nos vamos! ¡Gracias!